Amigo, ando buscando una casa en Los Ángeles. Tenemos esta casa completamente remodelada. Una belleza, una chuladita de casa. Cinco recámaras. Oiganse bien, dije cinco recámaras. Tres baños completos. Garaje para tres carros. En Los Ángeles, oh my God, qué sorpresa. Imagínate con el problema aquí del parqueadero. Y tienes tres garajes. La casa tiene 2,200 pies. Remodeladita, bonita. Mira qué belleza. Colores modernos. Elegante. Elegancia, elegancia la de Francia. Qué baño tan hermoso. Mira qué elegancia. Tienes tu tina. Tienes el shower. Qué práctico. Qué modernidad. Qué belleza. Esta casa está aquí en la bella ciudad de Los Ángeles, California. Señoras, miren el closer. Si lo quería. Así le gustaba. Así lo soñaba. Aquí te lo tengo. ¿Y quién? Juan Pablo te lo tiene. Juan Pablo te conoce el gusto. Juan Pablo te conoce la necesidad. Juan Pablo sabe qué quiere. Por eso no es casualidad que me hayas encontrado. Te lo repito. No es casualidad. Por algo me encontraste. Por algo. Mira. Chimenea moderna. Ay, ay, ay. Qué clase. Qué clase. Qué elegancia. Me vas a decir. Y el precio. El precio. El precio. Ya te lo voy a decir. El precio. Está por un millón doscientos cincuenta mil. Y vas a tener cinco recámaras. Vas a tener tres baños completo. Vas a tener dos mil doscientos setenta y cinco pies de comodidad. De elegancia, de clase. Y fuera de eso, amigo, vas a tener garaje para tres carros. Eso sí es vivir bien en la ciudad de Los Ángeles. Tú sabes a qué me refiero. Tú sabes cuando te digo que aquí no hay parqueadero, que aquí sufrimos, que aquí necesitamos garaje. Pues con esta casa y con las casas que te consigue Juan Pablo, la solución viene solita. Bella propiedad. Bella propiedad. Elegante, moderna, colores claros. Energía positiva. Atrae, atrae la casa. Te lo repito, cinco recámaras. Tres baños, garaje para tres carros. Yo sé que no me lo van a creer y míreselos muestro. Mira qué belleza. Mira qué hermosura. Aquí caben muchos carros, los de la familia, los de los invitados al par y a la carnita, a la inauguración de la casa. Así que ya saben, si quieren esta casa, ya saben quién se la consigue. Juan Pablo, también a llamar 951-310-3505, 951-310-3505. Por favor, dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información, para más inventario de casas aquí en el condado de Los Ángeles, en el condado de Orange, en el condado de Riverside. Dale like a mis videos, suscríbete y una preguntita, telefonito, telefonito. 951-310-3505. 951-310-3505. Pené Bitbiado. 952-351-3-6705.